Vamos hasta Puerto Vallarta, Jalisco, donde TBC Networks realizó una jornada de adopción de perros y gatos. El pasado fin de semana, TBC Networks adoptó a la maravillosa ciudad de Puerto Vallarta en un evento que reunió a la sociedad civil con asociaciones y gobierno local, promoviendo la interacción con nuestros televidentes sobre el problema de los animales en condiciones de abandono. En conferencia de prensa fue presentado TBC Networks Adopta, una campaña con dos años y medio de existencia y que nació como un proyecto de TBC Noticias. TBC Networks ha visitado distintas ciudades del país con el fin de generar una conciencia social. El destino de Puerto Vallarta siempre se ha preocupado por la protección de los animales y por ser un destino, diríamos, amigable hacia el entorno, amigable hacia la ecología. Se pudiera decir que Puerto Vallarta es una ciudad pet-friendly. Tenemos, pues creo que es una prioridad como destino en mantener un desarrollo sustentable y se han implementado diversos proyectos en ese sentido. TBC Networks hace una difusión a nivel nacional en todos nuestros canales. TBC Networks Adopta, el día de hoy estamos adoptando Vallarta. El Hotel Westin Resort & Spa Puerto Vallarta es un hotel que siempre ha ido a la vanguardia. En este caso, hace unos años, implementó este programa de Pet Friendly, donde nosotros vimos la necesidad de nuestros clientes de traer a sus mascotas. El Westin es reconocido por el tipo de camas que manejamos, que son las camas celestiales. Bueno, pues los perritos también tienen sus propias camas celestiales. Además del evento, TBC Networks Adopta tuvo la oportunidad de visitar el centro de acopio, donde funcionarios y representantes de diversas asociaciones civiles hablaron sobre los problemas que conlleva la sobrepoblación animal, como la poca conciencia sobre la esterilización de estos animales. Fomentar la responsabilidad del tenedor de ellas mismas, ¿no? Y sobre todo reubicarlas, no matarlas. Cuando matamos, estamos convenciendo a las personas de que las mascotas son desechables, de que la vida se puede desechar fácilmente y le abonamos a que el problema siga creciendo. Por esa razón, cambiamos la dirección que tenía el centro de acopio. Cambiamos el enfoque, ya no matamos. Estoy convencida que gracias a la participación de tantos y tantos sectores interesados en el bienestar de estas mascotas, podremos potenciar los esfuerzos que hemos venido realizando. Nosotros como asociación, es parte fundamental fomentar la esterilización en los animales. La esterilización realmente nos ayuda a disminuir la sobrepoblación, nos ayuda a darle bienestar a un animalito, el asegurar un hogar para el animalito ya esterilizado. Se llegó el día y muchas familias tuvieron la oportunidad de dar un hogar a estos perros y gatos en situación de calle. Puedo adoptar un perrito que necesitaba, obviamente, cariño y amor, en vez de comprar alguno. Tenemos ganas de un perrito y pues no queríamos comprar porque sabíamos que eran los perros que les salió falta un hogar. Para que no esté ahora sí que en la calle, para darle un hogar. TBC Networks Adopta fue el marco perfecto para que asociaciones como PIS realizaran esterilizaciones gratuitas y otras como PRR Project, SPCA, PEBA Animal y Angelicats se unieran a esta jornada de adopciones. TBC Networks se ocupa de llevar mejores contenidos en pantalla y fuera de ella. TBC Networks, adopta tu ciudad.